Americano y oscuro, hijo de separatista Alfonso Chávez el dueño, ya lo había visto en las pistas De Dallas hasta Monclova, sabían lo que llevaría Muy maltratado el caballo, pensaban que no era fino Despreciado en varias cuadras, no le aceptaron el cuido Los de la cuadra, el pantano, entrenaron al potrillo Lo destaparon en su aso ayer y aquí le pusieron Y había cambiado la estampa, Rigo Reina es muy bueno Ganó a la nena en las riendas, el reloj marcó buen tiempo Contra la cuadra Galindo, corrieron en el Tejano Le dio la luz desde el brinco, a la chonita ganaron Tranquilo se fue a Monclova, lo bueno se iba acercando Se casaron dos carreras Va a correr en hoja Saludo para el canal Quisquis y el Coco, dices, aquí estamos No lo entiendo muy bien, ahí tocamos en su capítulo Puro sicario Tres cuerpos dio de ventaja Carrera 10 segundos, por ser maestro en las puertas Para defender su tierra, jugaron 100 y 200 Le ganó a la gitana, sumando 5 carreras Favorito a la tercia, llegaba el Moro Cometa El ir aquí en la carrera, demostró que se respeta Metió el tiempo más ligero, dicen que fue un 12.80 Dicen que está descansando, vienen fuertes compromisos No hagan menos a un caballo, sin antes haber corrido El ir aquí del pantano, ya comenzó a hacerles ruido Vamos a cuadrar la estrella por sus caballos ligeros Formada por siete hermanos, que en baladeses crecieron Al frente Raúl Laraña, por confianza de los dueños Han entrenado caballos, que mucha historia han dejado Ya conocen muchas pistas de diferentes estados La cuadra es muy jugadora, saben lo que traen topando No se olvidan del lagarto, ni tampoco del romeo Ganaron... ¡Suscera! ¡Suscera! Se hizo muy fuerte la cuadra con el martín y la niña Qué buenos enfrentamientos que tocó ver allá en China ¡Vamos! Todos se encuadran a la estrella, ya están bien acomodados Que no falte la postura, milanderos piloteando Con toda la artillería, mucho al voto se ha tomado Hijo del Capo de Capi, es un Sainoel italiano Así dice su corrido, su nombre sigue pesando Se ha topado con los grandes, en México es respetado Campeones en las finales, sus potrillos se respetan En el rancho del Tejano, el Satanás les dio muestra Cuando hay trabajo en equipo, se nota la diferencia Y a preparar los ligeros, porque siguen compromisos La cuadra está en Tamaulipas, Palades es el pueblito Doy atajo con la estrella, donde juega el chupadito Americano y oscuro, hijo de separatista Alfonso Chávez el dueño, ya lo había visto en las pistas De Dallas hasta Monclova, sabían lo que llevaría Muy maltratado el caballo, pensaban que no era fino Y no